Música Es un gusto recibirlos, estamos ubicados en la localidad de La Pública, distante a 30 kilómetros de la ciudad de Loreto Y es un lugar donde, si ustedes han podido ver, la escuela se acerca a la casa de los alumnos Música Conversamos con los docentes y bueno, ellos han tenido la muy buena predisposición de venir y dar su clase en una escuela, en una casa, mejor dicho, serida por una familia de los alumnos Nosotros tenemos una semana completa donde el docente viene a dictar una jornada completa de 13.30 a 17.45 Tenemos el sistema este de la itinerancia, donde cada docente da una clase y después se tiene que dirigir a otra escuela Entonces ese docente queda directamente aquí en la familia, viene a dar clase en la casa de la familia, aquí en La Pública Tuvimos un gran eco dentro de la comunidad porque las familias nos abrieron cada una su puerta Antes lo hacíamos en distintas casas, hasta que la familia Juárez aquí en La Pública nos adecuó a un lugar para poder venir y seguir y continuar con las clases Pero aparte los chicos ya traen actividades, aparte los chicos tenemos los grupos que a través de ellos también mandamos actividades Y todo esto nos motivaba Y yo docente, soy desde el año 2006, ya llevo 12 años y aquí particularmente en el agrupamiento de San Juan Estoy desde 2010, 8 años Porque me gusta la verdad, es una vocación, se ha mezclado la vocación de enseñar con el amor a la música Y bueno, el resultado es este, de estar aquí en el monte de Santiago enseñando música a los chicos Vamos a hacer palmas, ¿no? Cuando salí de Santiago todo el camino lloré Lloré sin saber por qué, pero yo les aseguro Que mi corazón es duro, pero aquel día flojé La educación rural llega hoy a todos los parajes de Santiago de la Sierra Pero hay que ver el contexto y el contexto de este sistema de educación Nosotros por suerte encontramos esta posibilidad y la estamos explotando al máximo Pero eso no quita que haya todavía un montón de otras dificultades que todavía tenemos que sortear Y la vida del docente rural, la verdad que es un poco sacrificada Un poco, más que nada por la situación climática que estamos atravesando Cosas buenas, cosas feas también, algún accidente, alguna caída en el camino que tenemos todos Cosas que pasan, ¿no? Nosotros cuando entramos aquí, entramos sabiendo que esas cosas pueden pasar, son gajes del oficio Hay días que no llueven y los caminos a pesar de eso se tornan intransitables Y cuando llueve aún más Y teniendo en cuenta que por ahí la tierra de este lugar es un poco salitrosa Y todo lo demás se va complicando un poco en ese sentido También podríamos tomarlo como una aventura El trayecto, el camino, el meterse en el monte, el ir conociendo Genera en nosotros una sensación de gusto a los que nos gusta esta aventura de ser docente rural Pero después hay muchas cosas muy positivas para rescatar los buenos valores No tan solo de los alumnos, sino de toda la gente de la comunidad de Santa Barba Hoy que estamos aquí en La Pública En lugares cercanos como Rosillú y Ospor Sosiegos A donde funciona el nivel primario Que de ahí vienen muchos chicos a la escuela de Santa Barba A nivel secundario Es un ambiente totalmente diferente Tal vez no tenemos algunas comodidades Pero gozamos de otro tipo de cosas Estar en la naturaleza La gente del campo tiene otra impronta Y el chico se mimetiza con el paisaje Es lo mismo Es cálido Es sincero Y por ahí es un poema De una poetisa bandeña En los ojos se reflejan todo Un son bien la mirada del chico Y ahí ve la transparencia Esa todavía inocencia El no contacto con un montón de cosas Que por ahí el chico de la ciudad Está invadido Y que lo distorsiona Aquí no Aquí todavía estamos con un diamante en bruto Y que nosotros por suerte Somos los que lo estamos puliendo Como yo particularmente pensaba Cuando los veía llegar a la escuela Con la estela de tierra por atrás Decía a estos chicos ¿Cuál será el sueño que los alberga? Cuando vienen en el camino Que viendan pensando ¿Hasta dónde quiero llegar? Yo siempre les digo Más allá de Soy profesor de lengua Del reconocimiento de un sujeto O del reconocimiento de un verbo Yo prefiero que salgan Personas pensantes Personas que proyectan su futuro Y a eso venimos nosotros A dar ese poquito De posibilidad De poder inventar Ese sueño que los trae